¿Ustedes creen que todo en la vida es una ilusión de nuestro cerebro? Te lo contamos en este Express. ¡Bienvenidos! Una mala noticia para nuestro planeta es lo que ha comunicado recientemente la NASA a través de su laboratorio de propulsión a chorro. Esto es porque el científico de dicho laboratorio, Alaka Sendar, dio el pronóstico de la inmensa plataforma de hielo Larsen B localizada a lo largo de la costa oriental de la península Antártica se estaría derritiendo rápidamente y es probable que desaparezca por completo antes de 2020. Esta plataforma ha existido por lo mínimo durante 10.000 años y lamentablemente pronto desaparecerá. ¿Será el mundo una ilusión creada por nuestro cerebro? Así lo plantea el catedrático de psicobiología Ignacio Morgado en su libro La fábrica de ilusiones. Según Morgado, todo es una ilusión creada por nuestro cerebro para entender y adaptarse al mundo, hasta el amor lo sería. Para comprobar su teoría, el científico habla del tacto. ¿Por qué? Ya que es lo que notamos con las manos, pero en realidad el cerebro es lo que termina sintiendo. Por lo mismo, quienes tienen un brazo amputado siguen sintiendo el tacto de una mano que no está. Gracias al trabajo de investigadores de la Universidad de Lin Chiopin en Suecia, ellos habrían creado un dispositivo que se implanta en el cuerpo, siendo un ofensivo para este, pero con la capacidad de suprimir el dolor gracias a señales químicas específicas antes que llegue el malestar a nuestro cerebro. El dispositivo fue bautizado como la bomba de iones y el resultado se publica por primera vez luego de 10 años de estudios. Las pruebas se realizaron implantando este aparato en la médula ose de un ratón teniendo asombrosos resultados. En la Universidad de Liverpool y de Newcastle dicen haber descubierto un modelo común de las erupciones volcánicas, cuestión que podría ayudar a interpretar las señales de actividad de la misma. Con esto, en definitiva, se podrían pronosticar las erupciones de los volcanes. Las pruebas se hicieron con un falso volcán a escala validando la baja de presión en el entorno, lo que podría causar la explosión del magma. En conclusión, la caída de la presión puede servir como señal de alerta para no lamentar los efectos de una erupción. Tecnología y cultura geek, como siempre, la vas a encontrar en ohmygeek.net. Nos vemos pronto. Fácil de instalar, versátil y potente, describirían perfectamente al NTRX 300 de Philips, el cual cuenta con una salida de 520W RMS y unos potentes graves con tecnología NX que hacen a este mini sistema no solo perfecto para escuchar música, sino también para mi televisor, ya que reproduce DVD. Escucha canciones desde un CD, pendrive o conecta tu teléfono por Bluetooth. Además, en fiestas podrás hacer karaoke gracias a su doble entrada de micrófono y con sus luces LED, logras la atmósfera perfecta. Solo con el NTRX 300 de Philips. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!